¡Suscríbete! ¿Ya están saliendo? Ya. Sí. ¡Vale, papá! Le voy a quitar. ¡Madre mía! Dice lo que hay aquí en las patas. A ver, homeboy, di algo para la cámara. ¿Quién se puede hablar? Ponle un alcorrón, si yo. Pájalo, estoy poniendo un alcorrón. ¡Suscríbete! 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 Uno completo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás en la película? Sí, porque no hablas. Después se le puede poner música o... ¿Le pongo música? Pues sí, si quieres. ¡Ponle allá, Carlos! ¿Está saliendo todo? ¿Quieres nomás a ver? ¡Al niño, amigo! Ya tiene hasta ahí por lo que morir. Ya está bien grande, ¿eh? ¡Qué ojo! ¿Ahora sí qué quieres decir? ¡Sí! ¡A unos segundos! ¡A unos segundos! ¿Eh? ¡Mira, Yola! ¡Ahora llévalo para el cuarto! ¡Ey! 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 ¡Mira acá! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Mira aquí a Paz! ¡Ciéntate! ¡Mira, Tia! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Tia! ¡Papá! Ni ganas, le habrá que hablar ahora, sí. ¡Cachucha! No, se le ve bien, ya le pudo el cachucha. Ya le saco al monito de él. Sí, papá. ¡Eh! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy, Carlos! ¡Dale! ¿Por qué no? Ándale. ¡Papá! 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 ¿Cómo le hace? ¿A poco así le hacían cuando estaba chavito? ¿Ah? Así le hacían en el rancho, ¿sí? Ajá, a los pollos en el rancho. Vamos a agarrar pollos. Siéntalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Allá para que salga el viento también. Agarra el viento. Agarra el viento. Agarra el viento. ¿Usted qué anda haciendo? ¿Con chorizo?